Me gustaría hacer un pequeño balance de estos 10 meses, casi un año que ya estamos en los píferas de las fiestas que han transcurrido del gobierno macrista. Y como a veces se tiende a hacer un mamarracho o un engrudo de todo lo que está ocurriendo, me gustaría aclarar más o menos cómo la actúa. Porque la verba inflamada de un periodista, que es el periodista Jorge Larata, que habló en el domingo pasado, creo, yo no lo pensé, pero sé que habló, refiriéndose a la exmandataria, cuando se habla y se injuria de esa manera, hay dos errores graves. Primero la injuria per se, porque está agravando a una persona que fue mandataria durante 8 años del país, 8 años la presidenta de Cristina, durante 8 años, y obviamente que dejó un país con unos, por eso está dentro de arreglar este engrudo, con unos niveles macroeconómicos mucho mejores de los que hay ahora después de 10 meses. Y el segundo error que comete este periodista es no, al injuriar, no tener a la persona enfrente como para que le pueda responder, que ese es otro error gravísimo, porque vos injuriás y agravias y no tenés a alguien que te pueda responder. Y lo más grave aún es que cuando hay agravio personal, o hay agravio hacia otro proyecto, es porque no se puede debatir y porque no saben cómo realizar el modelo que están incorporando ahora en nuestro país. Entonces yo creo que los errores que están cometiendo este proyecto alternativo al que está gobernando, porque yo al masismo no lo quiero incorporar, el masismo me parece una cosa a la que primero está en contra y luego vota en la Cámara de Diputados las leyes para aprobar el proyecto que está gobernando. Entonces, otra de las cosas que quiero enumerar es el grave deterioro social que está habiendo. Y haciendo retroflexión, no me gustaría que ocurriera lo mismo que ocurrió en el 2001. ¿Por qué? Porque al bajar el salario de los compañeros y al bajar el trabajo, la desocupación, baja algo fundamental que es la economía informal. Y al bajar la economía informal está bajando el nivel de compra de muchos compañeros. El salario y a su vez el nivel de compra de muchos compañeros que la macroeconomía no ve. Entonces, tenemos que tener cuidado y no volver a cometer los errores del 2001. Por eso comparto mucho lo que dijo la palabra del primer compañero, porque dijo cuando cedimos y cuando hablamos y cuando negociamos con la derecha fue cuando perdimos. Nosotros tenemos que mantener nuestra postura, avaro la palabra de él y seguir luchando por un modelo que transformó y cambió la realidad de muchos millones de argentinos. Gracias compañeros.